Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vamos a hablar de algunos libros que me gustaría intentar leer antes de que termine el 2019. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo alguna selección de libros que me gustaría leer antes de que termine el año. La verdad es que ha sido un año lector bastante decepcionante en general. No por los libros que he leído sino por mí, yo no me he encontrado bien y eso se ha reflejado en las lecturas que he hecho. He leído poco para lo que he leído estos años atrás, he leído bastante pero he leído bastante menos. Y sobre todo lo que me ha llamado la atención es la cantidad de libros que he empezado y he dejado, que es algo que no me suele pasar nunca porque vosotros sabéis que yo soy muy cabezona y aunque el libro no me esté gustando, lo sigo leyendo hasta que lo termino. Esperemos que el año mejore. Es verdad que agosto, septiembre han sido meses de lecturas muy buenas. Ayer me terminé un libro que me ha encantado y que probablemente esté en lo mejor del año y sí que es verdad que ahora que me encuentro mejor eso se ha reflejado en mis lecturas. Pero bueno, ha sido un año en el que he ido un poquito ahí renqueando. Los libros de los que os voy a hablar hoy son libros en físico, en papel. Si queréis que os haga un vídeo un poco de las lecturas que tengo pendiente en digital, dejádmelo en los comentarios y os lo hago. Porque es verdad que a mí los libros en papel me agobia mucho tenerlos en las estanterías y ver que no me los leo, pero el digital es como el cajón de la vergüenza. Voy comprando y voy dejando ahí acumulado y acumulado. Y como no se ve, como no ocupa sitio, como normalmente suelo comprar en oferta y a lo mejor me gasto un euro, dos euros en un libro, pues no le he hecho demasiada cuenta. Pero es verdad que si abro el Kindle, hay ahí, eso sería harina de otro costal. Hoy os traigo los libros en papel. En primer lugar me gustaría hablaros de un libro que no tengo, que espero que me llegue dentro de poquito, espero tenerlo dentro de poquito. Y es un libro que se titula El camino de William. Está escrito por Mario, que es un escritor novel, es un compañero de trabajo de mi marido y lo estuvo comentando el otro día que había escrito un libro, que se lo había pasado muy bien escribiéndolo y que por fin había conseguido publicarlo. Y la verdad es que he leído la sinopsis, he leído un poquito sobre qué va el libro y me ha llamado la atención. Es una novela de aventuras, está ambientada en el 2081 y vamos a seguir a William, que es un hombre que viaja a una pequeña isla del Pacífico para desarrollar un trabajo. En el momento histórico en el que nos encontramos, gran parte de la población ha muerto, gracias a, por culpa de una pandemia, no queda civilización y él se traslada a esta isla para empezar a trabajar allí. Los primeros días que se encuentra en la isla no puede trabajar y decide pues darse un paseo, conocer la isla, conocer el entorno que le rodea y a partir de ahí se desarrollará la historia. Es un libro de aventuras, creo que así por lo que se ve en la sinopsis puede que tenga tintes fantásticos y ya sabéis que era un género que no solía leer, pero que ahora estoy leyendo mucho, que esta es otra cosa que me ha pasado a mí en el 2019, no entiendo muy bien cómo. Pero bueno, entonces me llama bastante la atención, puede ser un libro que encaje bastante bien así de aventuras para terminar el año y ya os contaré qué tal, os dejaré el enlace en la cajita de información, el enlace de la editorial para que le echéis un vistazo si os interesa. Otro libro que me gustaría leer antes de que terminara el año es El retrato de Dorian Gray, os dejaré por ahí el vídeo en el que os hablo de mis clásicos pendientes y este es uno de ellos. Lo compré en la feria del libro en esta edición del Reino de Cordelia porque uno de vosotros me lo recomendó en esta edición concretamente y ahí lo tengo en la estantería cogiendo polvo. Es muy corto e intentaré por todos los medios que caiga antes de que termine el 2019. Otro libro que me encantaría leer y que tengo también en la estantería desde antes del final de año es Tres Noches de Austin Wright. Este libro es el libro en el que está basado la película Animales Nocturnos, que fue una película que vi a principios de año y que me encantó, que me impactó, que me hipnotizó completamente y que no podía despegar los ojos en la pantalla e investigando un poquito sobre ella vi que estaba basada en esta novela. Este libro es un ejemplo de los libros que he ido dejando a lo largo del año y es que yo pedí este libro justamente cuando terminó la película, entré en Amazon y pedí el libro. Me llegó al día siguiente y esto fue en enero y me he leído las 34 primeras páginas. Me lo empecé, lo dejé porque bueno, no me encontraba en un buen momento, estaba muy atorada y sabía que no lo iba a disfrutar y lo dejé en la estantería. Ya ahí ha estado. No es muy largo y la verdad es que pinta bastante bien. Si habéis visto la película ya sabéis los derroteros por los que va a andar y la verdad es que me apetece muchísimo, muchísimo, muchísimo. Otro libro que también tengo pendiente, este lo tengo pendiente desde hace poco es Las hijas de la tierra de Aleith Leceaga. Me habéis recomendado muchísimo la anterior novela de la autora que es El bosque sabe tu nombre. La verdad es que al final no me lo he comprado, tampoco me lo he comprado en digital. He visto que lo tienen en Storytel, he descargado la muestra y me gusta mucho la narradora así que puede que lo escuche. Este libro estaba el otro día en edición anticipada y decidí cogerlo para intentar meterme un poquito con la autora antes de que termine el año. La verdad es que pinta bastante bien, es una saga familiar, hay mujeres, hay misterio y creo que me puede gustar bastante y la única pega que le pongo es que se entapa dura y esto va a costar llevarlo en la mochila. Así que creo que me parece que lo voy a poner aquí, lo voy a dejar aquí y lo iré alternando con una tarla lectura que sea un poquito más cómoda de sacar de casa. Otro libro que me gustaría, en este caso, releer antes de que termine el 2019, es Mujercitas. Ya os enseñé, creo, esta edición, que es la edición íntegra, lleva un prólogo de Patti Smith, tiene muy buena puinta, está publicada por Lumen, es un tocho pero tiene la letra bastante grande y yo, Mujercitas, me lo he leído muchas veces, así que voy rápido con él. Y la verdad es que me gustaría darle una relectura antes de que se estrene la película y me gustaría volver a las hermanas March este invierno, que ya sabéis que para mí ellas son un lugar feliz y me gustaría estar preparada para la nueva adaptación de la que también os hablé en un vídeo hace algunas semanas que os dejaré por la ahí. Y por último, me gustaría leerme antes de que termine el año la última novela de Dolores Redondo, que si os digo la verdad no me he aprendido el título todavía. Es La cara norte del corazón o La cara este del corazón o La cara oeste del corazón o algo así. Es una precuela de la trilogía del Bastán, que es una trilogía que he recomendado aquí hasta la saciedad, ya sabéis que me encanta, me gusta muchísimo La espectora Maya Salazar y este libro me crea tantas ansias como miedo, porque ya si lleváis un tiempito aquí ya sabéis lo que opino de estirar el chicle hasta sus últimas consecuencias. Aún así lo voy a leer, porque no me puedo contener, me va a pasar lo mismo que me pasó con la última entrega de Millennium, que os dejo ahí el vídeo en el que os hablé de ella. Pues sí, lo voy a leer, me gusta mucho el personaje y me gusta mucho la autora, aunque su último libro no me gustó nada, pero bueno, en fin, que espero grandes cosas de él, aunque a lo mejor no debería esperar nada. Yo me lo leeré para, si no me gusta o si no me parece bien, yo soy mi opinión. La trilogía del Bastán a mí es una trilogía que me gusta mucho, pero no la tengo en papel, la tengo en digital, así que supongo que me compraré la edición digital y así no acumulo ya más libros. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis en los comentarios qué queréis leer antes de que termine el 2019 y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.